En Hollywood, nunca faltan los romances de primera plana. Desde la pasión entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall, hasta el surgimiento de Rangelina en el set de una película de acción, estos son los romances más escandalosos del mundo de las celebridades. Dangerous Liaisons de 1988 tal vez fue la película que encasilló a John Malkovich como un villano intrigante, y durante esa producción le pudieron haber algunos paralelismos detrás de las cámaras. Mientras que el personaje de Malkovich intentaba seducir al personaje de Michelle Pfeiffer, ambos actores iniciaron una aventura que pondría fin al matrimonio de Malkovich con Glenn Headley. Luego de la separación, Headley aparentemente describió a Malkovich como la raíz de todo mal. Aunque la relación entre Malkovich y Pfeiffer terminó poco después, según Malkovich, fue un milagro que haya sucedido. Comentó a Rolling Stone, "...es difícil de creer que Michelle Pfeiffer me saludara. No es que ya no sea increíble, pero es que como que la bloqueé. Lo que estoy tratando de decir es que cuando pienso en alguien, no me veo involucrado con esa persona. No está en mis planes. No busco que mi existencia cambie la vida de esa persona." Luego de que Billy Bob Thornton ganara un Globo de Oro en el 2017 por su trabajo en Goliath, un momento incómodo entre él y Laura Dern fue un tema polémico en Twitter. Puede que no haya sido más que un actor caminando detrás de otro, pero la historia entre estos dos es difícil de ignorar, dada su historia entre el 97 y el 99. Según Men's Journal, Thornton dijo en ese momento, "...ahora estoy felizmente involucrado con alguien que es mi mejor amiga." Pero al final del año ya no estaban juntos, entonces, ¿cuál fue el problema? Aparentemente, fue Angelina Jolie. Thornton y Jolie trabajaron juntos en Pushing Tin de 1999, y en cierto momento eso desencadenó en una relación y finalmente a un matrimonio al año siguiente. Para Dern, todo pudo haber sido demasiado repentino como para ser una coincidencia. Hablando con la revista Talk, dijo, "...me fui de casa solo para trabajar en una película, y mientras tanto mi novio se casó y nunca volví a saber de él. Fue como una muerte súbita. Nunca hubo un cierre y nada quedó claro." Cuando los tabloides vieron a Meg Ryan y a Russell Crowe tomados de la mano durante el rodaje de Proof of Life, se produjo un enorme escándalo. Además del hecho de que ambos son grandes estrellas, Ryan seguía con Dennis Quaid en aquel entonces. Antes de que se estrenara la película, Ryan y Crowe trataron de disimular, pero los rumores no paraban. Finalmente, confirmaron su relación apareciendo juntos en público en julio del año 2000. Pero Ryan insiste en que su matrimonio fallido con Quaid no se debió a Crowe o al escándalo. Incluso le dijo a W Magazine que se separaron antes de que la prensa se diera cuenta. Pero eso no impidió que la gente hablara sobre la imagen pública de Meg y de cómo se sentiría sobre la situación. Ella confesó a la revista W Magazine, "...estaba en el vestíbulo de un hotel en Londres hace unos meses, reflexionando. Hasta que de repente pensé, así que así se siente ser promiscua." Dadas las circunstancias, Ryan terminó con Crowe poco después. Billy Crudup y Mary Louise Parker estuvieron juntos durante siete años luego de conocerse mientras actuaban en Broadway. Pero en el 2003, cuando Parker estaba embarazada de siete meses, se separaron. Lo siguiente que se supo fue que Crudup estaba con Claire Danes. Crudup y Danes acababan de terminar de rodar Stage Beauty, una película sobre actores que tienen un amorío. Por supuesto, los tabloides se divirtieron con todo el escándalo. Danes, que en ese entonces tenía sólo veinticuatro años, no estaba preparada para eso. Habló al respecto años más tarde en un episodio de The Howard Stern Show. "...Eso fue muy difícil. No sabía cómo no hacer eso." "...Cierto." "...estuve en amor con él, y tenía que explorar eso, y tenía 24 años." "...Nueve la gracia de mí." "...buena chica. Continúa." Los supuestos encuentros amorosos entre Angelina Jolie y Brad Pitt en el set de Sr. y Sra. Smith superaron a cualquier otro chisme de celebridades en los últimas 50 años. Jolie no tenía precisamente un buen historial luego de lo ocurrido con Billy Bob Thornton, mientras que Pitt estaba casado con Jennifer Aniston en ese momento. Mientras que Jolie insiste que no hubo un encuentro amoroso antes de que Pitt y Aniston se separen, ya existía una conexión especial entre los dos en el set. Explicó a Vogue, "...gracias a la película terminamos haciendo tantas locuras juntos. Y fue en ese entonces que descubrimos una extraña amistad y conexión que surgió de repente. En unos meses empecé a pensar, Dios mío, no puedo esperar para ir a trabajar." Cuando terminó el rodaje, en el 2004, quedaron como muy buenos amigos, según Jolie. Luego de un año, Pitt se separó de Aniston y estuvo oficialmente con Jolie. Y fue así como comenzaron las aventuras de Brangelina. En el 2009, Liam Rimes y Eddie Cibrian estaban filmando Northern Lights cuando se supo de una supuesta aventura entre los dos luego de que se los vio juntos en un restaurante. En ese momento, Rimes estaba casada con el bailarín Dean Shermay, y Cibrian estaba casado con la modelo Randy Glanville. El vínculo que Rimes y Cibrian formaron durante el rodaje continuó luego de que las filmaciones terminaran. Eventualmente, ambos se divorciaron y se casaron en el 2011. Más tarde, Rimes se mostró muy emotiva al respecto durante una entrevista con Julana Rancic. Insistió en que no pasó nada entre ella y Cibrian durante el rodaje de la película, pero aún así lamentó la forma en que se desarrolló el conflicto. Nunca he sentido el dolor tan profundo, y nunca he sentido el amor tan profundo. Todo al mismo tiempo. Sí, nunca sabía que sucediera. En 1972, poco después de ser seleccionados para La Huida, Steve McQueen y Ally McCraw iniciaron una relación que enloqueció a los tabloides. McCraw era una estrella que se había casado recientemente con el productor Robert Evans, y McQueen era el icónico chico malo de Hollywood. McCraw le dijo más tarde a Vanity Fair, "...fue muy apasionado, dramático, hiriente y extático. Fue un fracaso para ambos. Pero estoy segura de que habría sido imposible no enamorarme de Steve." Luego de la película, McCraw se divorció de Evans y se casó con McQueen, e incluso detuvo su carrera por él. No fue hasta después de su divorcio en 1977 que ella regresó al mundo del cine con la película Convoy de 1978. "...Steve McQueen está muerto durante unos 30 años, y siempre me pensaba que me quedara. Quiero decir, era esta... absurda... no sé qué pensaba, excepto que no era real." La película Cleopatra de 1963, con Elizabeth Taylor como protagonista, estuvo llena de polémica. La reputación de la actriz aún no se ha recuperado luego de su amorío con el casado Eddie Fisher, y 20th Century Fox no estaba seguro si el riesgo valía la pena. Finalmente, Taylor fue seleccionada para la película, pero la preocupación del estudio no fue en vano. Incluso estando Fisher en Roma, Taylor y su coprotagonista Richard Burton, que interpretó a Marco Antonio, comenzaron uno de los amoríos más polémicos de la historia del entretenimiento. En 1962, mientras se tomaban un descanso de la filmación, Burton y Taylor fueron fotografiados, descansando juntos en un yate. Las fotos publicadas despertaron la atención del público y los paparazzis. El escándalo fue ineludible. La prensa los seguía en todo momento, incluso fingiendo ser extras para conseguir información. El Vaticano incluso condenó públicamente la relación. En el 63, la relación ya era de público conocimiento y la película fue estrenada. A principios del 64, unos días después de divorciarse de Fisher, Taylor se casó con Burton. Se divorciaron en el 74, se volvieron a casar en el 75, y se divorciaron de nuevo en el 76. Humphrey Bogart y Lauren Bacall son recordados como una de las parejas más grandes de Hollywood, pero su romance no estuvo libre de víctimas. Por un lado, Bogart estaba casado con la actriz Mayo Methow cuando empezó a rodar Tener y no Tener con Bacall en 1944. Como Bacall le dijo a TCM, estaba tan nerviosa durante la primera escena con Bogart que no podía dejar de temblar. Fue la paciencia de Bogart lo que hizo que ella despierte un interés en él. La química de la pareja fuera de la pantalla se intensificó cada vez más, lo cual llevó algunos cambios en el guión, aprovechando la floreciente relación. Pero a pesar de sus sentimientos por Bacall, Bogart decidió solucionar las cosas en su difícil matrimonio. Methow estaba luchando contra el alcoholismo, pero no logró rehabilitarse. Finalmente, Bogart se separó de ella. Durante ese tiempo, la relación privada entre dos de las más grandes estrellas de Hollywood generó todo tipo de chismes. En 1945, Bogart y Methow se divorciaron, y Bogart y Bacall terminaron casándose. El romance entre Ingrid Bergman y Roberto Rossellini comenzó con una simple carta en la que Bergman escribió, Querido señor Rossellini, vi sus películas Open City y Paisán, y las disfruté mucho. Si necesita una actriz sueca que hable muy bien el inglés, que no haya olvidado su alemán, que no tenga un francés muy entendible y que en italiano sólo sepa decir te amo, estoy dispuesta a hacer una película con usted. Y así fue como surgió la película Stromboli. A medida que Bergman y Rossellini presentaron la película a los productores y consiguieron una financiación, su relación creció. Viajaron juntos por toda Italia antes de las filmaciones, lo cual no fue algo bueno para el marido de Bergman, Peter Lindstrom. Según la biografía de Bergman, As Time Goes By, Rossellini no tenía problemas con ser fotografiado de la mano de la bella actriz, e incluso brindó información exclusiva a la prensa. Antes de que Stromboli termine de rodarse, Bergman se embarazó de Rossellini, lo cual obviamente se volvió viral. Esto no favoreció a la actriz, siendo rechazada por la industria cinematográfica estadounidense por más de siete años. Frank Sinatra no está libre del adulterio. Incluso fue arrestado por eso en 1938. Este famoso cantante se casó con su primera esposa, Nancy, en el 39, y tuvieron tres hijos juntos. Pero en el 48, él y la actriz Ava Garner comenzaron un amorío. Pero no fue hasta 1950 que el mundo se enteró. Sinatra ganó fama de infiel y Garner de rompehogares, mientras que Garner fue denigrada por sus acciones. Siendo considerada una casa fortunas, el escándalo afectó aún más la carrera de Sinatra. Según el libro Sinatra Behind the Legend, perdió audiencia en sus dos shows, perdió su contrato discográfico, y su voz empezó a fallarle. En 1951, luego de que Nancy le conceda el divorcio, se casó con Garner. Sin embargo, el nuevo matrimonio pasó por muchas dificultades. Pelearon públicamente, y Garner tuvo dos abortos. La relación terminó en el 53, y finalmente se divorciaron en 1957. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.